Vamos a echar una partida rápida, vamos a elegirnos a Reptile, Reptile, ágil, que es lo que me gusta a mi. Y el primer combate lo vamos a hacer con mi querida Milena. Etherea, veloz, ahí sí que me da los mordisquitos. Etherea, va. Aleatorio. Se me ve el mismo mapa. Los voy a hacer al final manual. Vale, empezamos. Oh, oh, oh. Pam, pam, pam. Toma. Intercambio de fluidos. Joder, que cerda que eres, tía. Ah, eres falsa. Raka. Raka. Ay, que boquita más bonita tienes. Para darte un besito, eh. Oh. Oh, cerda. Ah, ah. Búscate un novio. Ah, ah, dios mío. Le hemos hecho un peeling ahí en la cara. No. Ah, ah. No lo haremos. No, no. El primer combate es seguro. No, no. Vamos a empezar. No, no. No. No, no, no. No, no. No. No.